Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana y este es el primer tema del día. En todo un revuelo político se convirtió el fallo del Consejo de Estado que anula la elección del alcalde del municipio de Villa del Rosario, Eugenio Rangel. En el mismo fallo de segunda instancia se ordena darle posesión a Carlos Julio Socha, quien fue, entre otras, el demandante en todo este proceso. El alto tribunal decidió confirmar el fallo en primera instancia del Tribunal del Norte de Santander, en el cual se anulaba la elección de Eugenio Rangel y en el mismo se declaraba electo a Carlos Julio Socha. La decisión del Consejo de Estado no tiene nada diferente al fallo anterior, pues prácticamente se confirma todo lo del Tribunal Administrativo. Lo único nuevo es que se compulsan copias a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para que determinen otros factores dentro del mismo proceso. Con este fallo culmina un periodo muy corto de Eugenio Rangel, un alcalde que hizo las cosas bien. En manos suyas se impulsaron varias obras, entre ellas el Parque Gran Colombiano, las gestiones para el Centro de Convenciones, el nuevo hospital en el municipio que actualmente se construye, la recuperación de obras de vías en el municipio y el distrito de policía que se construirá en La Pará. Caballito, como le dicen popularmente, fue un alcalde que cumplió, que hizo las cosas bien y que dio todo lo suyo para servirle al municipio de Villa del Rosario. Entretanto, hoy se conocieron las primeras declaraciones del abogado apoderado del alcalde, el doctor Armando Quintero, quien manifestó que por ahora no conocen el fallo y que tan pronto tengan los detalles del mismo, se adoptarán las medidas jurídicas. Por ahora, dice el abogado Quintero que hay varias acciones judiciales que se podrían utilizar frente al fallo, pero no se atrevió a confirmar qué mecanismo van a utilizar. El abogado dijo que respetan el fallo, que son respetuosos de la jurisdicción y que lo van a estudiar a fondo antes de acceder a las herramientas jurídicas que la ley les otorga a ellos como abogados. Y a propósito de tantos mensajes que hemos recibido sobre el tema de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, que estaba prevista para este fin de semana, este es el último comunicado que se conoció por parte de la Registraduría Nacional. En una parte dice lo siguiente. Tras el ingreso de los recursos esta semana por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciará el proceso de contratación para la logística de la revocatoria del mandato del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez. En el comunicado, la Registraduría Nacional también le solicita al gobernador del departamento, Silvano Serrano, fijar una nueva fecha para este proceso de revocatoria. Habrá que esperar un nuevo decreto con esta nueva fecha. Eso quiere decir que este fin de semana definitivamente la revocatoria no baja. A continuación les presentamos la consulta digital de este fin de semana a propósito de todo lo que está pasando en el municipio de Villa del Rosario. La pregunta es esta. Luego del fallo del Consejo de Estado, en el cual se aparta de la Alcaldía de Villa del Rosario al alcalde Eugenio Rangel, ¿Usted qué opinión tiene de su administración? ¿Hizo un buen gobierno? ¿Ayudó las bases populares? ¿Retrocedió el municipio? ¿O fue un buen alcalde? La invitación es a que ingresen a nuestras redes sociales en Twitter, arrobafrediparada90, en Facebook, 90 segundos, Magazine en la Mira y nos den sus comentarios. Y para el cierre de 90 segundos en la parte política, me complace mucho tener invitado hoy en 90 segundos al candidato a la Cámara de Representantes del Partido Conservador, el doctor Carlos León. Va a estar rápidamente con nosotros en la sección política. Pues doctor León, lo saludo a usted especialmente y le quería preguntar un tema muy especial. ¿Qué significa la candidatura de Carlos León para todos los nortes santandereanos como candidato a la Cámara de Representantes? Mi candidatura, Freddy, representa cambio. Un cambio basado en la experiencia y el conocimiento para lograr desde el legislativo la atención del gobierno nacional, no solamente con iniciativas que se convierten en leyes, sino también a través del debate de control político que muy posiblemente se traduzcan inversiones para apoyar a nuestro departamento. Candidato, me gustaría conocer su opinión sobre dos temas o tres temas puntuales que le gustaría a usted desarrollar en el Congreso de la República. ¿Podría mencionarlos? Freddy, desde el Congreso de la República diría que podemos responder a dos grandes retos, entre otros, el desempleo y la informalidad. ¿Cómo podemos lograr una intervención del gobierno nacional para jalonar más empleo en nuestra ciudad? Para lograr pasar de la informalidad a la formalidad. Yo creo que eso se centra en mucha más inversión pública para obras que nos hagan más competitivos. Y en temas de crédito, he pensado a través de Bancoldes, por ejemplo, lograr apoyar emprendimientos de jóvenes que hoy terminan su carrera universitaria y quieren desarrollar un negocio. Y de los empresarios que hoy han sufrido por la pandemia para que tengan una recuperación tranquila. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos León, candidato del Partido Conservador a la Cámara de Representantes con el número 103. Hoy nos vamos confiados en que Colombia gane frente a Perú. Éxitos para la Selección Colombia en Barranquilla. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias!